Hola, yo soy Pabola Salman, Directora de Desarrollo de Negocios en CIGSA, Distribuidor Oficial de ESU en México. Hola, soy Nurmía Barca, Directora Comercial de ESU en México en CIGSA. Queremos expresar nuestro agradecimiento y cariño a toda la comunidad digital de México. Gracias a ustedes, a pesar de los retos de este 2020, tuvimos un año de gran evolución como equipo y como empresa. Hemos crecido en nuevos territorios y en nuevos mercados, ayudando a nuestros clientes a mejorar sus procesos y a utilizar la tecnología geográfica e inteligencia de ubicación para tomar decisiones más inteligentes, gracias al acceso a información crítica en tiempo real. Nuestra colaboración con clientes en temas relacionados con logística, comercio electrónico, ciberseguridad o seguridad, han permitido acelerar su reacción a los desafíos que resultaron de la pandemia de COVID-19. Nuestro programa de respuesta a desastres nos permitió colaborar con instituciones de salud, de investigación y entidades gubernamentales en todos los niveles, para mapear el impacto de la crisis, las poblaciones vulnerables y tratar de reducir los contagios. Y el lanzamiento de nuestro programa educativo nos ha permitido llegar a miles de estudiantes, que hoy en día utilizan los SIG en disciplinas tan distintas, como desarrollo urbano, económico, arquitectura, ingeniería, negocios, agricultura y muchos más. A través de nuestros eventos virtuales, como mesas redondas, webinars y nuestra reunión de usuarios, pudimos compartirles novedades sobre la plataforma Agis, casos de éxito de nuestros clientes y conocer los retos y las perspectivas a los que se enfrentan nuestros usuarios. Fortalecimos nuestras relaciones con partners como Microsoft, Autodesk, AWS, Pondera y establecimos relaciones con nuevos socios, como C-Class, Holdatum, ADD y Prosperia, que nos ayudan a generar mejores soluciones para nuestros clientes. Con el programa de mentoría, nuestro equipo continuó capacitándose en la solución y desarrollando habilidades para adecuarnos a las necesidades y objetivos de nuestros clientes y estamos trabajando para consolidar y fortalecer la estructura comercial para el 2021. Muchas gracias por un gran año. Queremos ser parte de tu estrategia de crecimiento para el 2021, hacer equipo contigo y evolucionar juntos. Felices fiestas y nos vemos el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!